¿Por qué celebran tanto si ni siquiera están dentro de las 10 primeras? Vamos, 2 horas 29 minutos 55 segundos, la verdad es que es sumamente meritorio, tomando en cuenta además lo que ya se conoce sobre la forma en que los atletas peruanos se preparan para participar en estas competencias internacionales donde no destacamos como lo ha hecho Gladys Tejeda, hay que señalarlo, ¿no es cierto? El presupuesto que se asigna para fomentar el deporte es de verdad penoso si comparamos con los presupuestos que se destinan a un solo deportista en otros países, en las grandes potencias que están en la cabeza de los medalleros. Entonces, que el ejemplo que está dando Pablo Kuczynski, el presidente Kuczynski, de hacer ejercicio y fomentar, predicando con el ejemplo en Palacio de Gobierno, se traduzca también en una política de apoyo consistente al deporte peruano. Vean nomás lo que ha pasado con Colombia, que ha despegado en los últimos 10, 15 años con un medallero bastante admirable, hay que decirlo. Vean lo que ocurre en Argentina y en otros países. Entonces, realmente necesitamos deportistas peruanos que destaquen con el apoyo del gobierno, con el apoyo de los auspiciadores. Si algo ha ocurrido, también es muy pocos de nuestros deportistas en los Juegos Olímpicos tienen auspiciadores. Vamos a empresa privada, hay que empujar, hay que creer en ello, hay que generar figuras que inspiren. Nos vamos a la pausa y les recomiendo que más adelante no se pierdan a Verónica y de película. Regresamos.